¡Suscríbete al canal! Este, porque ellos tienen que estar en color, este muchacho que viene a buscar las cosas tienen que estar en colorado hoy Y pues el camino es súper largo, es como de 8 horas aquí andando algo así Hoy no me dio break de maquillarme ni nada, ahí está el café De maquillarme ni nada porque estaba tan y tan cansada que no me pude, no me pude levantar más temprano Además de que yo anoche estaba roncando tan y tan y tan y tan fuerte que no me dejaba dormir Yo me tuve que poner audífono, yo me tuve que mover para la cabeza para dormir con la cabeza donde son los pies de la cama Me tuve que virar y con todo y eso, con headphones Y me viré y yo escuchaba, lo escuchaba roncando y yo lo movía Entonces estuve así a punto de irme al mueble Pero como dije, como voy a dormir tan la noche incómoda, me voy a quedar en la cama Pero Dios mío, no pude dormir nada, este hombre roncando Además estuve levantándome toda la noche para mover ropa de la lavadora a la secadora y poner a lavar más ropa Fue horrible la noche de ayer Ya se fueron los movers y John está setting nuestra bien fancy bed ¿Verdad? Que está compuesta de... Mamuflaje Tenemos una sábana Ah no, puso los yoga mats debajo para un poquito de... Cushion ¿Qué es esto? ¿Una sábana? Eso es un... Para el ejército nosotros cogemos eso y lo tiramos al piso si el piso está frío o mojado Para un poco romperlo y después tirar los sleeping bags encima ¿Estos son los sleeping bags? Sí, este es el liner de ese Pero te di el liner a ti porque es más warm Y yo cogí el liner de afuera porque como yo sufro de calor Y una sábana que es calientita Pero tenemos las otras sábanas allí De nosotros Entonces este pues se fueron hace como 20 minutos Yo me di un bañito súper rápido Y ahora no voy a bañar Y ahora John se va a bañar porque nos sentíamos asquerosos Y honestamente Después que John se bañe vamos a coger un nap Porque estábamos los dos súper muertos de cansado Y Rocco y Ronin están como que súper nerviosos Especialmente Ronin Parece que los gatos Yo creo que es que los gatos no se ajustan bien al cambio Y Rocco jura que lo vas a bañar No papá no te vas a bañar Es como tú estás ahí cogiendo para acá como si tú lo fuese a bañar Un poquito Ronin está bien 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 estrésico Como que los gatos no son buenos con el cambio Eso me pone estrésica Pero si voy a ver si ahora me pongo a subir el vlog de ayer al fin Y Y Si ya ya empasó aquí o aquí Para no dormir en polvo Pero ahorita Después llegamos a descansar un rato y después nos ponemos a limpiar Y eso porque De verdad Aunque uno no hace nada Pero como que uno se cansa Con el estrés Con tu voz Yo no envié nada electrónico Para poner música ahorita Esa se puede conectar la compu Con un auxiliar Para ver películas O mi compu tiene bluetooth Se conecta por bluetooth Para ver películas Tu compu tienes bluetooth también Bien Pues si miren Ronin Está como que Oliendo todo Y tratando de conocer todo Y mira Roquito No te mira como quien dice No se te ocurra bañarme Ay pipi Y pipi ¿Cómo vas a bañarlo? Go Go Mira Se quiere bañar Esa embusta hasta que sepa que vas para la ducha Lo veré corriendo para atrás ya mismo Ve ¿Cuánto va? 5 4 3 2 Ya me mueven Ya me mueven eh Ronin Sin Que Y ya está. Porque dormí ahí hace rato y me siento peor. Y son como cuatro o cinco noches. Voy a recoger la cocina esta que tiene un desastre. Para ir a vuelo me voy a comprar un matrimonio inflable. Se siente tan rara la casa. Vacía, no me gusta. Me siento como que bien incómoda. I hate it. I hate it. No siento ni que estoy en la misma casa. Imagínense lo raro que se siente. Rocco, ¿quieres ir a pipí? Y escuchen el eco horrible que hay. ¡Pipí! Yo en baño a Rocito. ¡Va a pipí! Se siente horrible la casa. Y nos haremos que estar así hasta el miércoles. Miren, esto es de todo lo que le dimos a los movers, a Jell y hoy. Este revolú. Voy a organizar. Porque no puedo vivir así. Este es el que compramos. Coma, support rest, queen. Entonces compramos la pompita aparte. Y la batería. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.